Bienvenidos a un nuevo video traviesos. Como saben, paso por tiendas de segunda mano en Japón buscando cosas interesantes. Cualquier tienda, la que se cruce en mi camino, siempre hay algo que vale la pena. Y si no, pueden ver mis videos anteriores. Pero en esta ocasión vamos a ir a una tienda que siempre me trae buenos recuerdos y me refiero al Surugaya. Pero eso sí, son dos tiendas que están bastante alejadas de la ciudad y por ende puede ser que encontremos cositas interesantes. Así que empecemos. Me han informado que en este canal hay bastantes traviesos que no se bañan. Y tienen razón. Por esa razón, los traviesos de Honkai Star Rail apuestan por este canal. Y tengo que decir que es un muy buen juego de RPG y su creación anterior lo certifica, ya que son los mismos creadores de Genshin Impact. Aunque Honkai Star Rail es un juego RPG más clásico, ya que la dinámica es por turnos. Es decir, excelente para los más clásicos del género. Además de eso, cuenta con buenos gráficos, es gratis y es multiplataformas, estando disponible en PC, móvil y pronto también en PlayStation. Cuenta con más de 20 personajes para que puedas descubrir ese mundo semiabierto, encontrando tesoros, explorando historias, etc. La verdad es que la animación me atrapó. Además, Silver Wolf tiene habilidades de hackeo bastante fuertes que son tan poderosas que posiblemente más adelante me pueda traer problemas. En general, creo que Honkai Star Rail es un buen juego si te gusta el RPG. Además de eso, está siendo bastante popular en Japón. Veo que le están dando sabroso tanto en locales como en los trenes. Y sobre todo, obviamente, si tienes tu corazoncito taco. No olvides darle una mirada a la descripción para descargar el juego. No pierdes nada. Más bien vas a ganar horas de diversión. Además, que habrá una sorpresita muy especial que tiene que ver con el juego. Así que ya saben, una vez más, muchísimas gracias, Honkai Star Rail. Y aquí tenemos la tienda. Bueno, todavía está un poquito mezclado. Oh, va a llegar un Yum Yum Suites de Ichiban Kui. Son artículos muy kawaii y van a colaborar con Pokémon. No sé si estoy bien, pero creo que es el 29 de agosto. Pero normalmente son peluchones, accesorios para la cocina, platos, tupper. Pero aún así bien porque no se suele ver tanto. Y aquí estamos en este surugaya, que para mí es nuevo. Y estas cajitas de acá, hermanos, es de joya pura. Si es que te gustan los accesorios y te gusta rebuscar, puedes encontrar de todo. Lo tienen bien ordenado. Por ejemplo, este es de Attack of Titan, de Shingeki no Kyojin. Por aquí tenemos del Detective Conan. Hay hasta de The Prince of Tennis, el príncipe del tenis. One Piece. Por acá sus gachapones. Aquí de los estudios Ghibli. Y por acá hay de videojuegos. Eso me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, miren este llaverito de Kitty. Bastante grandecito, como de GD. Era un premio F de Ichiban Kui. Y está 220 yenes, es decir, poco más de un dólar. Me ha gustado bastante y hay bastantes cositas acá. ¿Quieren ver algo curioso? Miren esto. Un case oficial de Metal Gear Solid del Peace Walker para el iPhone 4. No sé quién lo va a utilizar, pero aquí está. Made in Japan, ojo. Nada que China. Made in Japan. Y está muy bonito. Está 220 yenes también. Yo creo que para un coleccionista de Metal Gear podría estar interesante, como una curiosidad. Además está bastante barato, un dólar y tanto. No le voy a mentir, he estado viendo un ratito. Y miren esta figura sellada de Pokémon. Ya saben que tengo Pokémon. Y al parecer está 300 yenes. No tiene precio, pero toda esta zona es de 300 a menos. Es decir, de 2 dólares y poquito para abajo. Llaveritos Pokémon también de Ichiban Kui. Y me puse a pensar, qué raro que nunca he sabido sobre estos sorteos de Pokémon de Ichiban Kui. Y es que son del año 2016 también. Y así muchas otras cositas. La mujer sin rostro, acá sorprendida. Ahí está. Aún acostumbrando, o sea, que aparece con rostro. Por si acaso no está triste, sino que escuchó la canción de Shakira y se puso así. Todo es tu culpa, Shakira. Encontré una joyita. Unas joyitas. Sí, mira. Esto, Dragon Ball Kai. Esto venía en un café, en una lata de café. Lo sé por la forma, ¿no? Y yo creo que sí, había visto esto antes. Ahora, ¿qué lata de café? ¿De qué marca? No lo sé. Ahora te has dado cuenta de algo. ¿Qué cosa? Tienen números. Mira, este es el número 2. Ah, ya, este es el número 9. ¿Cuántos serán? Pero hay varios, ¿no? Sí, hay muchos. Y este es el número 3. Vegeta. El número 3. Vegeta. ¡No! ¡No! Mira, el 7. ¿Quién es? Ah, mira, el Capitán Guineau. A nosotros nos encanta el Capitán Guineau. ¡Cambio! Un montón. Este es el 14. Este es el pelado. El pelado favorito. El calvo favorito de todos. El 14. Estarán completos. Ahora, cada uno está 220 yendas, que vendría a ser un dólar y medio por ahí, más o menos. ¿Vale la rehena comprarse todos? Podría ser. Me dejan ahí en los comentarios si ustedes pagarían todo. Más o menos sería, de repente, la colección completa, tranquilamente, unos 25 dólares. Yo creo que están completos. ¿Tú crees? ¿No repite ni uno? No. Hasta ahorita no. ¿Hurana y va, baby? ¿Hurana y va, baby? Y se ve que poco a poco tiene mejor toque, porque mi esposa le ha atinado, ya que se trata de el Pullback Collection Coffee Boss Campaign. Así es, del Café Boss. Particularmente, de mis cafés favoritos, si es que han visto otras búsquedas de los retros. Y es un set de 15 personajes. Y efectivamente, los 15 que tengo frente mío. He intentado buscar la colección completa en internet y hay muy poco. Pero en eBay, solamente Yamcha y Goku están que lo venden a aproximadamente 12 dólares. Así que yo creo que hemos tenido suerte. ¿Ustedes qué creen? Déjenlo en los comentarios. Traviesos, miren esto. Hemos juntado absolutamente todo. Por favor, señorita. También se quiere llevar el protagonismo. Se ríe todavía de mí. Hemos juntado todo y están los 15. Ahora, no sé si son 15, pero ahí está. Es Goku, Bulma, Vegeta, Gohan, Picoro, Freezer, Ginyura, Naibaba, Cell, Tenshinhan, Yamcha, Goku, Super Saiyajin, Trunks, Krillin y el Maestro Roshi. Más o menos serían unos 3.500 yenes que me gastaría, no sé, aproximadamente como 30 dólares. Ya saben que esto tranquilamente puede estar en la tienda Nerdvana. Ya estoy dejando ahí en el comentario destacado el link de la página web. Ahora, obviamente que los miembros tienen preferencia, ojo, así que no les cuesta nada. Pueden convertirse en miembros. Oye, ya, contrólenla. Está peor que ratoncito ahí rebuscando. Y aquí al lado también tenemos figuritas. Y sí, el precio de la verdad está bastante coquetón. Por ejemplo, estas figuras de Gundam, recuerdo que eran bien coleccionables. Las HG, el Mecha Selection 2 del 2001. Y está a 300 yenes. Sellado, ¿ah? Nunca nadie lo ha abierto. Y te puedes encontrar hasta de 100 yenes, es decir, de menos de un dólar. La verdad que para rebuscar en todas estas tiendas, tranquilamente. Bueno, todas estas tiendas no, todas estas cajas. ¿Ven cómo la gente rebusca? Está para pasarnos todo un día, la verdad. Hay unas cuantas cositas interesantes que ya vamos. Y ni siquiera hemos entrado a la tienda. O sea, ni siquiera hemos entrado, estamos acá. Igual, las cosas que están acá adentro son un poco más caras. Por ejemplo, ya saben que Suruguaya tiene videojuegos y me he vuelto loco. Con esos juegos de Game Boy Advance, este no lo conocía. Me imagino yo que es una novela visual y está a 54.000 yenes. Encontrar información de este juego, la verdad que no es nada sencillo. Lo único que sé es que salió el 3 de octubre del 2002. Su precio era casi 5.000 yenes. Pero con el pasar del tiempo, ya vieron cuánto ha cambiado. Y la historia se trata de las aventuras de las hermanas gemelas Kana y Kota, que están en una isla desierta. Así que más que nada, todo el logro del juego se desarrolla en esa isla. Seguro que ya se va a venir nuevamente alguna parte de los videojuegos más caros. Ya saben que tengo una lista de reproducción, que tengo los videojuegos más caros de PlayStation, Super Nintendo, Nintendo 64. Casi he pasado por todas las consolas. Así que ya saben. Algunos van a tener segunda parte. Es que hay muchos. Y bueno, ahí estaba la entrada. Hemos caminado un poco. Por acá es merch de anime en general. Nada que envidiar del merch barato que está afuera. Solamente que este merch es más moderno. Y casi me estampo con la realidad aquí. Me parece increíble. Este es un peluchito, ¿no? De hombre. Pues te pagan 14.000. Es decir, más de 100 dólares por este peluchón. ¿Cómo no lo tengo? Y dejando ya las cositas. Uy, ¿qué pasa? No. La cara es sorprendida. Sí, los precios. Bueno, el Esmeralda siempre ha sido un juego bastante caro. De unos 8.000 yenes, 9.000. Ahora ya está llegando a los 12, ¿no? Ya sabrosón. Por acá también está el Zafiro, Verde Hoja. Acá ahí están todos los juegos de Game Boy. Prácticamente ya que metan todos los juegos de Game Boy. Van a sacar adentro. Porque de ahí está, pero vacío, vacío los otros. Bueno, no hables así Game Boy tampoco. Aquí está el Rubí. Ahí está. El Rockman Age también está acá. 4.290. Más bien, estos no sé por qué no lo ponen. Si su precio está bastante imponente. Aquí están los juegos de Nintendo 64. Y la verdad, hace bastante tiempo ya he dejado de ver variedad. Pero los más clasiqueros están acá. El Smash. Como tiene que ser. The Legend of Zelda. Uno de mis favoritos. El Banjo-Kazooie. Los Pokémon. El Super Mario 64. El Mario Kart. Algunos de los Mario Party. El Pokémon Snap. Ojito. El 007 de la Nintendo 64. Ahora, el estado no está tan bien. Pero es un jueguito bastante, bastante buscado. Por acá está la Poké de Station. Que tengo un video dedicado también a la Poké de Station. Y me ha sorprendido esto de acá. Aunque nosotros conocemos un solo Tamagotchi. La del perrito, la del gatito o algo así. Aquí en Japón salieron muchos tipos de Tamagotchi. Y en este caso no tienes ni un perrito ni un gatito. Sino a un Cavernícola. No sé. Puede ser un Homo Sapiens. Un Homo Habilis. Un Homo Erectus. Ese que me encanta a ustedes. No estoy seguro. Pero bueno. Es como un Cavernícola. Y es el más caro. Por acá un Digibyce. De los primeros. Me hace ilusión. Les quiero hacer un especial a los Digibyce. Pero con su cajita. Claro que sí. Miren aquí el Retro Freak. Que quiero hacer un videíto de esto. Que es una consola. Que si no recuerdo. ¿Te acuerdas de esto? Que reproducía de todo un poco. Tú me dijiste que te querías comprar hace años. Hace años. Así es. Hace años. Y tiene la licencia. ¿Cómo que es? De Nintendo. Es decir que Nintendo le ha dado permiso. Ah ya. Le ha dicho hijito. Lúcete. Y bueno. Tiene entrada de muchos. Acá no está completo. Pero bueno. Acá también es de Famicom. Acá está de Super Nintendo. También hay un adaptador. Que es para los juegos de Game Boy. De todo. Ni este mandito ha sufrido. Ha tenido mejores épocas seguro. Pero así nomás no se ve. Un mando clásico de Xbox. Sellado. Ah eso te iba a decir. Sí. Curioso. Ahí están ordenando mis cositas. Y ya salimos interesante. La tienda. La verdad. Ha habido cositas guapetonas. Algunas de las compras las van a ver en Pokegamu. Como ya lo había mencionado. Sino que me sorprendieron mucho los artículos de Pokémon. Porque así nomás no se ven tantos. Y viniendo por aquí en la entrada. Que no nos habíamos dado cuenta. Tenemos unas figuritas Pokémoníacas. Miren aquí Gengar sacando la lengua. Ah no. No solamente Gengar. Mira. ¿Esto es ese arte? Sí. ¿Esto es ese arte? Está 28 mil yenes. Unos 250 dólares más o menos. Wow. Aproximadamente. Pero qué bonito. Y al lado ahora. ¿Pensarán que es la más cara? No señores. Miren al lado. Esa figura está 30 mil yenes. Y la de acá 11 mil. Está un poquito menos. Pero Liv. Zenigame. Zenigame vendría a ser Squirtle. Ajá. Y aquí Mei con su tarja. Que es la primera evolución de Serperior. No se me vino ahorita el nombre. Pero miren ese precio. Increíble. ¿Ustedes serían capaces de gastar eso? No. ¿Tú no? No. Es que sí. Es complicado. Es complicado. Yo también me considero Pokémaníaco. Pero 250 dólares más o menos por ahí. No sé. De Yu-Gi-Oh. Miren. El dragón blanco de ojos azules. Creo que era. 12 mil yenes. Mira. Pero el precio ya hasta se le ha ido ya el color al precio. Debe tener un buen tiempito. Y parece que era un premio. ¿Será de Chibankuji? Tal vez. Yo creo que sí. Premio B. Y por acá las Figwards. Que ya saben que llegan a tener un precio interesante. Y son Figwards de Dragon Ball. Está bellito. 20 mil yenes. Una locura. 11 mil yenes. También Trunks. 10 mil yenes. Pero ninguno de esos es el más caro. ¿Quieren que les enseñe cuál es el más costoso de estas Figwards que están acá? El hermano mayor del señor Kakaroto, señores. 25 mil yenes. El buen Radix. Eso sí. Tiene dos gestos más. Cuatro. Sí. Cinco. Le faltan manos. Parecen los muchachos que están viendo ahorita. Mano de sobra tiene acá. 25 mil yenes. ¿Qué será? Unos 200 dólares por ahí. Ni este que es un poco más grande. Y también es una Figwards. Pero de esta versión es ya más completitas. Está 22 mil yenes. Ni bien entramos en la tienda se ve bastante curiosa. Se ve bastante retro con las cajas ahí y todo. Hay una sección de juegos de un dólar. La verdad es que si no tienes colección de nada, está interesante. Pero si ya vas coleccionando ciertas cosas de PlayStation 1 y así, son juegos bastante comunes. Una vitrina con juegos que, bueno, cada vez están un poquito más caritos. De que hay variedad, hay variedad. Pero es costoso. Una Game Boy Color en caja ahorita a 11 mil 800 yenes. ¿Qué será? ¿Unos 100 dólares? Hace tiempo que no veía una tienda que sí tiene todos los Pokémon. Qué interesante. 5 mil 300, 7 mil, 4 mil 800, 2 mil. Qué raro. ¿Algo le debe de faltar? ¿Está destruido en algo? No lo sé porque ya estos precios no se ven. Pero no dice nada. Acá sí. Acá dice que tiene un Itami. Está roto, está aplastado. Algo así me imagino. Porque ese está intacto. Sí, ese sí está intacto. Está como nuevo, ¿ah? Parece el mío. Que lo compré hace como 5 años. 9 mil 800 yenes. Y este de acá, 5 mil, que también está intacto. Una maravilla. Como saben, el precio de muchas consolas depende de la caja, la presentación. Y esta, por el Campain Box. No sé si es por una meta de ventas o algo así. Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. Pero viene con el Virtua Fighter Remix. En teoría viene el juego, ¿ah? Porque si no, especificarían que el juego no viene incorporado. Y está 13 mil 980 yenes. Está Sega Saturn. Ay, ay, ay. Pero me gusta, me gusta la caja. Está muy bonita. Y está, sí, está en buen estado, ¿ah? No es que esté mal. Por aquí una Xbox 360 Elite. 7 mil. La primera Playstation. 4 mil 100 yenes. Y 4 mil 370. Algo que me llamó la atención y no se ve todos los días es este Mega CD. Y listo. Una maravilla. Su precio, 32 mil yenes. Y por aquí, miren que encontramos este jueguito del Datach. Si no saben qué es el Datach, es un accesorio, un periférico de la primera Famicom. Le he dedicado un video, ya que es un juego bastante particular. Ya que es un juego de Dragon Ball, pero que es con cartas. La funcionalidad es bastante fuera de lo común, la verdad. Tienes que utilizar las cartas para interactuar con el periférico. Por ahí les estoy dejando el link del video. Curioso, no sé si el Datach que compré era con este juego, la verdad. No lo recuerdo ahorita. Y su precio está a 400 yenes. Estaba revisando aquí por la Playstation 1 y encontré este jueguito de acá que es de Digimon World. La versión de juego de cartas. Se llama Digimon World Digital Card Battle. Es el primer juego de cartas de Digimon. Este título solo se quedó en Japón. Pero el que sí salió de Japón fue el Digimon Digital Card Battle. Es decir, lo mismo pero sin el World. Como el nombre lo dice es sobre tarjetas, sobre cartas. Iniciando con un Digimon novato o rookie y mediante puntos de Digivolución poder llegar a su última etapa. En su momento lo jugué, ya que soy muy fanático del Digimon World de la Playstation 1. Y este juego de cartas es parte de su ecosistema. Pero lo dejé un par de veces, hasta que después de muchos años pude terminarlo. Y la verdad, no es el mejor juego de cartas, pero cuando aprendes a agarrarle el sentido, no está nada mal. ¿Y ustedes lo han podido jugar? Lo jugué emulado hace un tiempo y me gustó. No entendí mucho porque todo es en japonés. Pero vamos a ver si mi nivel ha aumentado. Y ahora sí lo logro entender un poquito más. Está con el Spine Car y miren el arte. Miren. ¿Lo pueden ver o no? Es uno de los pocos juegos que tiene algo... Bueno, que ha tenido una iniciativa diferente en cuanto a la portada del juego. Y está 400 yenes. ¿Qué será? ¿3 dólares? Casi 3 dólares. Y no lo tenía en físico, así que vamos a llevarlo. Agregaré una cosita en estas tiendas como el Surugaya, que no son el Hard Off. Así que se toman el tiempo de acomodar un poco. Siempre se tiene que ver estas cajas blancas. A veces son azules, a veces son rosadas. En donde te dice qué vas a encontrar. Hasta de personajes. Por ejemplo, el Sanemi Shinasugawa. O Inosuke Hashibira. Entonces, acá adentro debe de haber, en teoría, puro merch de Inosuke. Aquí puro merch de Nezuko. Así que interesante, ¿no? Se pueden dar ese lujo porque hay tanto merch ahorita de Kimetsu no Yaiba que lo pueden rellenar tranquilamente. Y por acá hay más cajas, pero ya de series en sí. ¿Ven? Cada caja es de una serie o un anime. Por ejemplo, aquí de Kimetsu no Yaiba. Y aquí de Jujutsu Kaisen. Ahí sí ya todo revoloteado. Y justo estaba yendo a pagar y miren estas pequeñas figuritas de Megahouse. Que su detalle a mí me gusta bastante. Ahora, son cajitas como que sorpresa. Como ven, son cuatro diseños. Y te puede tocar uno de ellos. Ay, ese está bonito. Ah, ya. Dos, entonces. ¿Este es de estos dos o no? Ah, no. Sí. ¿Te acuerdas que una vez jugamos y yo quería sacar una figura de esta? Sí, creo que sacamos el de arriba. Creo que tengo el de arriba. Vamos a llevarnos una. Ya. Y vamos a ver cuál. ¿Cuál piensas que salga? Me gustaría el Vegeta, la verdad. El Vegeta chimbengüenchón, este que está. Ay, yo quiero este. Ah, bueno. Sí, es el que tiene más detalle, ¿no? Peleando con Gold Freezer. Vamos a ver. Traviesa. Pensaba terminar el video, pero no los iba a dejar con la duda. Perdonen que está más desordenado del usual. Pero llegó la placa. Lo enseñé en directo. Ya saben que los resumen de los directos es en Gemurando. Aparte estoy configurando mi PSP, una nuevecita que me he comprado. Pero vamos a ver qué tocó dentro. Muchas figuras estas de Megahouse una vez que lo abres ya se echan a perder las cajitas. Y la figura que me tocó es... Sí. En son de broma, no recuerdo, ya pasó bastantes días, pero quería esta, quería esta y justo había visto en unas tiendas que su precio ha aumentado bastante, ridiculizando a Vegeta siempre, esas suelen valer más. Aunque la caja está un poquito destruida, la figura está sellada y lo mantendré así, ya que irá directamente a las tiendas, por lo menos es una figura algo especial porque ha salido en un video. Muchísimas gracias por apoyarme muchachos, muchísimas gracias por seguirme en estos recorridos, no olviden recomendar el canal y nos vemos en el próximo video, despídete de Vegeta, adiós. ¡Gracias!